y muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo más de gta y aquí vos traigo método que está funcionando para poder nuestros coches car tocar vale como veis estoy en sesión por invitación y vamos a cambiar la manera de hacerlo vale los coches se van a modear uno cada vez que hagamos el bugueo vale no es masivo de momento tenemos este método como veis estoy en sesión por invitación mi amigo está en los santos túnel vale y yo estoy aquí en el arena ahora tenemos que meter los vehículos a la arena vale como veis aquí tengo carros modeados fijaros vale los tengo aquí en la planta del taller y le voy a pasar la mejora le voy a poner el gol secret con f1 y se lo voy a poner al nuevo corsita vale como veis aquí lo tengo vale y lo único que tenemos que hacer es eso chavales tener los coches modeados en el arena y el coche que queremos modear también en el arena vale así que una vez que lo tenemos todo voy a decir a mi amigo que me invite allí a los santos vale yo lo hago así chavales si queréis hacerlo así a mí no funciona a la perfección así que dijo mi amigo que me invita a los santos carmí como veis me llega ahí la invitación y yo me voy para los santos carmí una vez allí en los santos carmí solicito el vehículo madre vale el que quiero pasarle las mejoras en este caso la nice are con gold secret placard y anton cristales verdes y ruedas de euro así que fijaros vamos a esperar aparecer aquí en los carmí y desde aquí solicitamos el vehículo vale yo lo hice metiendo el vehículo y no me funcionó así que lo he probado de diferentes formas y haciéndolo así así que a mí no funciona bien una vez que estamos aquí en los carmí simplemente vamos a solicitar el vehículo que lleva todas las mejoras vamos a llamar al mecánico como veis está por ahí mi compañero vamos al mecánico y vamos al garaje del taller de la arena que es donde tengo los vehículos lo podéis tener en cualquier garaje vale en este caso yo lo tengo en el 1 pues el que quiera tenerlo en el 2 en el 3 lo podéis tener vale y como veis a ver voy a solicitar la nice are vale voy a solicitar la nice are que es la que está con todos los modelos y así se la voy a pasar al corcita vale como veis aquí me ha llegado aquí la tengo y nada chavales una vez que estamos aquí pues ahora aquí cambia el paso vale nuestro amigo va a iniciar ya sabéis quedándole aquí al club automovilístico tenemos carrera corta o arrancones en latinoamérica vale aquí en españa se llama carrera corta en latinoamérica arrancones pues tenemos que decir a nuestro amigo que inicie la actividad vale así que voy a coger el otro mandito ya que soy yo con las dos consolas y vamos a iniciar la otra actividad club y carrera corta vale o arrancones la iniciamos como veis me llega ahí y yo la voy a aceptar fijaros aceptamos la verdad que el truco es muy fácil lo único malo que vamos a rodear un carro cada vez que hagamos esto vale la verdad que se hace en un momentito pero es un carro no es masivo vale chavales así que vamos a esperar a que acabe el contador ahí de 17 segundos vale chavales una vez que acaba el contador pues empezamos la carrera vale aquí nosotros nuestro amigo no tiene que hacer nada se va a quedar ahí tranquilamente o se puede dar una vuelta y nosotros nos vamos a ir hasta la arena vale tenemos que ir a la arena para modear el vehículo así que abrimos el mapita seleccionamos el arena y nos vamos para allá chavales truco muy facilito simplemente nos jugamos ahí pedimos la carrera vale teniendo los vehículos madre y los que queremos modear en la en el arena pues ya está por ejemplo metéis los cinco nuevos en el arena vale metéis los cinco nuevos y cinco colores y los hacéis uno tras otro vale porque la verdad que es muy fácil chavales así que vámonos para la arena vale chavales una vez que estamos en el arena muy importante aquí vale vamos a mantener el triángulo vale mantenemos el triángulo no sale esa barrita y lo vamos a hacer dos veces vale lo vamos a hacer esta vez y otra vez más fijaros le voy a dar otra vez vamos a ir para allá vamos a darle otra vez muy importante vale hacer esto dos veces chavales vale y ahora la tercera vez vamos a coger llamar al mecánico y ponernos justo encima del coche que queremos modear vale esto es muy importante ponerse encima del coche que queremos modear así que me llamo el mecánico y quería modear el corsita pues vamos a buscar el corsita vale así que voy al taller de la arena vamos allá taller de la arena taller de la arena aquí está corsita aquí lo tengo vale y fijaros me pongo aquí y aquí muy importante chavales vamos a darle otra vez al triángulo y justo cuando se va a quitar y ponerse la pantalla en negro le vamos a dar a x tres o cuatro veces vale fijaros le doy al triángulo justo cuando va a cargar ahí tres o cuatro veces y si todo ha salido bien tenemos que tener el coche modeado vale el corsita con las mejoras de la naisal vale con el gol secret de c1 etcétera etcétera vale si no ha salido bien tenéis que repetir pero el truco es muy fácil fijaros chavales aquí lo tenemos a la primera vale ahora para que este coche podamos guardarle las mejoras tenemos que decirle a nuestro amigo que abandone la sesión vale así que simplemente le da opción online y creador se pira al creador y con eso a nosotros ya nos va a dejar vale lo que es modificar el vehículo para que se nos quede guardado vale así que en lo que tiene que hacer nuestro amigo es tirarse una vez que se pira ya puede con la misma invitación volver y ya podemos prepararnos para modear el segundo coche vale chavales la verdad que el truco es muy fácil lo único que no es masivo vale sólo hay que hacer este pasito cada vez así que ahora lo que voy a hacer es venir a los santos custom que están aquí abajo y guardar el vehículo chavales así que el truco funcionando este truco lo ha sacado glissman online así que darle los créditos a glissman online en francés es el que suele sacar todos los métodos así que chavales de momento tenemos este metodito luego más tarde igual vos hubo uno de duplicar muy fácil que hay vale placas limpias y fijaros chavales nos venimos para acá y una vez que nuestro amigo se va pues ya podemos meterlo aquí al taller le modificamos cualquier cosa para que se quede guardadito y listo vale y ya podemos a volver a modear otro carro entraría nuestro amigo nos vamos y repetimos vale en el carnet así que chavales como veis le voy a cambiar el blindaje y luego ya le voy poniendo yo cositas al carro vale así que aquí tenéis el truco funcionando chavales darle cañita muy facilito nos vemos en un próximo vídeo un saludo a todos y chau chau chavales darle cañita